Las villas Maando es un establecimiento situado a 2,8 kilómetros de Villa Bernal y a 4 kilómetros de la Peña de Bernal, una popular ruta de senderismo y escalada. Cuenta con una piscina al aire libre, un jardín y vistas panorámicas a la Peña. Los alojamientos de las villas Maando pueden incluir un cama extra grande o dos camas dobles, un sofá cama y un baño privado con ducha. También disponen de televisión de pantalla, lana y armarios. Los huéspedes que se alojen en este establecimiento de montaña podrán explorar los diferentes restaurantes de cocina local de Villa Bernal. La piscina del hotel está climatizada. Se pueden practicar actividades como escalada y senderismo por las colinas. Tequisquiapan se encuentra a 20 minutos en coche de las villas Maando y Crétaro, a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.